Estamos tratando de que la imagen urbana de las principales avenidas de la ciudad vaya teniendo otro, otro enfoque. Sí, anteriormente, bueno, pues veíamos borrados pelones de obras de teatro, incluso hasta tres, en un mismo algodón de los TVI, de teléfonos de México, lo que contribuye al deterioro del espectro marrero, se acaba de la saturación visual en estas mismas realidades. Y nosotros estuvimos muy en contacto con los promotores de espectáculos, además, la gestión no se fuera dando porque hoy tenemos que es una inversión que hacen de los pendones y muchas veces nos colocan antes de solicitar el permiso con nosotros y estos permisos ya se están restituyendo en las principales avenidas de la ciudad, que es la Gómez Morís, la Secretaría de la República, el 17 de septiembre, entonces las víctimas, las víctimas, las víctimas, las víctimas, las víctimas y 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 las víctimas. En su dirección, estamos tratando de que la efectividad de la ciudadanía sea diferente. Aclaró que no se trata de una cancelación para este tipo de autorizaciones, sino más bien de una regularización con medidas ante un soltero en este tipo de anuncio, que las principales a bañar de la localidad, al tiempo que confoque lo que compiten los anuncios espectaculares, no existe para una restricción de este tipo. Así es, así es. Nosotros no tenemos objeción en esto, obviamente con las responsabilidades que implica este... Pero no son estos permisos de pendones en el corporal. Entonces, sí, está por aquí. Dejamos que nos instale. Y el propietario de los pendones tiene la obligación de que en cuanto termina la publicidad y su espectáculo, de su evento, pero que él esté publicitando, tiene que retirar los pendones y dejar el gobierno de acuerdo, tal y como hago. Bueno, vamos a recordar los 970.